Desde chiquita supe que sería una gran estrella. ¡Quiero cantar! Pero en la Academia Kids Lala me estoy convirtiendo en lo que siempre quise ser. ¡Una gran cantante! Lala Maris, de ahí te va un reto grande. Una tremenda canción que se llama, Me nace del corazón. Rocío Durcal dejó un gran legado en la música. Y yo la quería conocer, le dije, ¡Mamá, quiero agradecer a Rocío Durcal cuando escuché sus canciones! Y se te dio este tema porque se confía mucho en ti. ¡Abierta! Esa canción se canta así. Solo quiero que esta imagen del poder de plantada, de cantando, te la lleves. Correcto. ¡Me nace del corazón! Y voy a cantar a Rocío Durcal muy bien porque la admiro mucho. Adamares nos canta uno de los más grandes éxitos de Rocío Durcal, ¡Me nace del corazón! Me nace del corazón, es serio que esto es mi vida, que no sé vivir si no está, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me calcina. Me nace del corazón y el corazón me domina. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo. No quiero morir de amor hasta que escuche su boca decir que me quiera mucho y que este amor que usted siente, le nace del corazón. Me nace del corazón. Decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me calcina. Me nace del corazón y el corazón me domina. Y usted me ha enamorado, quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sintiendo esto por usted. Quiero beber de sus labios el agua de amor divina, tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo. No quiero morir de amor hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho y que este amor que usted siente, le nace del corazón. ¡Wow! ¡Adamaris hermosa! ¡Lola Cortés! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué manera de interpretar, de moverte! ¿Sabes? Te veías en el escenario enorme. ¡Felicidades, Adamaris! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Mierda, bien! ¡Alicia Villarreal! Y hoy fue espectacular. Tu voz, grande, tu actitud. ¡Muchas gracias! Espectacular, Chaparrita. La próxima semana tiene que ser igual, mejor. ¿Ok? Muchas gracias. ¡Felicidades! ¡Bien, pero Luis Coronel! ¡Ay, ay, ay, Adamaris! Tienes un gran talento, la verdad, Adamaris. La verdad, todo lo haces muy bien, Adamaris. Échale muchísimas ganas. Estoy muy feliz de verte crecer, que estás creciendo y le estás echando muchas ganas, Adamaris. Muchas felicidades. ¡Muchas gracias! Pues, Lola, comienzo contigo. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto talento, Ingrid! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! Maris y su mami. Alicia Villarreal, güerita hermosa. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Estás en el próximo concierto, Adamaris. Y tienes dos llaves. Señor Coronel, yo sé que le va a dar... ¡Gracias! 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 Bien, entonces, puedes escoger tres llaves para llevárselas a mamá para ver si abre el candado del cofre mágico con la sorpresa. ¡Gracias! Tres llaves. Esta noche fue tu noche, Adamaris. ¡A celebrar con Mami! ¡Adelante! ¡Ay, mi princesa! ¡Te amo! ¡Estoy bien orgullosa de ti! ¡Gracias! ¡Gracias!